Ya inició la semana de la moto y empiezan las primeras detenciones. ¿Cómo se están portando los motociclistas? Dilan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Luz Noticias. Los saludo con muchísimo gusto. Pues hay de todo, José, los que se portan bien, los que se portan mal. Lo que sí es que ya hay detenciones y esto, pese a que están en sus fechas especiales, por así decirlo, a los motociclistas que visitan Mazatlán, no se les dará permiso de estar por encima de la ley. Y prueba de ello es que el día de ayer, jueves por la noche, se dio la detención de un motociclista por quemar llanta en pleno malecón. Si usted nos sigue a través de nuestras redes sociales, lo está viendo este video en este momento. Los hechos ocurrieron cerca de las letras de Mazatlán por la noche en la Avenida del Mar, ante la presencia de decenas de turistas que en estas fechas se congregan para ver las acrobacias en plena rúa. Sin embargo, hay que mencionar que en esta ocasión fue la excepción. En las imágenes grabadas por los asistentes se observa cómo un gran número de elementos llegaron jaloneando al joven luego de que este quemara llanta alrededor de otra motocicleta. Los elementos se esposaron al biker, sin importar que la motocicleta, pues de varios miles de pesos, cayera al suelo entre los jaloneos y las quejas de los asistentes que acusaban a los uniformados de prepotencia. Las imágenes fueron rápidamente virales y estas causaron opiniones divididas sobre lo de que si la autoridad debería actuar de esa manera siempre o bien dar permiso a los motociclistas que vienen a disfrutar haciendo ese tipo de acrobacias, tener un poquito de paciencia más con ellos de la que se tiene normalmente. Y bueno, la pregunta está en el aire, José. A final de cuentas se están actuando con el reglamento en la mano, sin embargo, es decir, se tiene que tener un poquito más de consideración con ellos por ser la semana de la moto y por ser turistas, o la ley debería de aplicar parejo para todos, sin importar que, pues vaya, en otras ediciones próximas ya no quieran venir a Mazatlán. La pregunta está en el aire, José. Es la información acá en la zona sur. Gracias, Dilan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y qué ganan con estar quemando llanta, Diana Cruz? Según ellos están llamando la atención, ¿tú crees? ¿Pero de qué? ¿Qué les deja? Incluso hasta les afecta, ¿no? Les afecta más a sus vehículos. Pero a la gente le gusta el espectáculo de, a ver, ¿cómo quema llanta esa motocicleta? Bueno, sí. En muchos lugares hasta se reúnen para... Mira, la cantidad de gente que tiene esta persona quemando llanta a su alrededor. En el momento exacto de que estaba quemando llanta, dando su espectáculo a este señor en pleno malecón, hay una cantidad de personas a su alrededor viendo el espectáculo y llega los tránsitos municipales, la policía, y vámonos a detenerlo. Se le acabó el espectáculo, se le acabó la fiesta a este señor. Y muy tranquilamente apareció la policía. Muy rápido, ¿verdad? Muy rápidos, muy eficientes para estas cosas. Pero, ¿para qué hacen este espectáculo, este show? No es necesario. No, pero es parte de la semana de la moto, el ruido. Sería pedirles imposibles en la semana de la moto, la verdad.